¿Y en este tema del narcotráfico usted sostiene aún todavía de que el narcotráfico de alguna manera ayuda al Ejecutivo Nacional? No, yo no he dicho que ayuda al Ejecutivo Nacional. Yo he dicho de que el narcotráfico ha penetrado a las instituciones del Estado. Y eso está claro, ya le di el ejemplo, ¿no es verdad? Pero los ejemplos son comunes. Y lo que digo y lo que veo es que, y también sostengo, con hechos concretos, de que los cultivos excedentarios de coca se han triplicado de las 12.000 hectáreas a 48.000, creo, ¿no? 40.000. Y eso significa, esencialmente, que eso es para producir cocaína. Entonces, no podemos tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Ni el dedazo de algunos centralismos que protegen, pues, esta situación. Esas son cosas claras. Son cosas claras lo que les comentaba hace un momento. La ciudad del Alto y la ciudad de Santa Cruz son las ciudades donde ha aumentado en proporciones alarmantes el consumo de la cocaína. Y eso, lógicamente, hace también que sean la ciudad del Alto y la ciudad de Santa Cruz las ciudades más inseguras. Ese es un tema que tiene angustiado al pueblo cruceño, al pueblo boliviano, a los ciudadanos del Alto. No estamos mirando solamente lo que sucede aquí. No es posible que estén matando a una niña por un celular. No es posible que violen a nuestras niñas que van a la escuela, allá en los barrios periféricos y más alejados, en los barbechos. Por eso es que el tema de la inseguridad ciudadana, como temas como el narcotráfico, que tiene su incidencia y su consecuencia, y como el tema del problema agroalimentario, como el tema de lo que está sucediendo en la pobreza que sigue viviendo el pueblo boliviano, como la planificación del futuro, que no estamos desaprovechando, así como, en vez de que sea una amenaza este tema de la inseguridad, deberíamos estar produciendo para conseguir... Y mire, estamos importando alimentos que antes eran... Que nos abastecíamos, pero además de eso, teníamos una cuota de exportación, como el azúcar, como el arroz, como el maíz. Y tenemos los grandes mercados ahora hambrientos para poder crecer, y eso sucede. No estamos mirando de que ya Brasil es la cierta economía del mundo, y que eso significa un potencial tremendo para nuestra patria, pero con políticas erróneas, con políticas que solamente buscan desencontrarnos los bolivianos, que buscan una persecución sistemática, de una oposición democrática, con situaciones así no vamos a avanzar. Definitivamente una cosa que me viene a la cabeza, no estamos por buen camino. Y eso es lo que tenemos que reconstruir entre todos, debemos ser responsables con la patria y con la gente que es lo más importante. ¿Por qué crece la incrustación de drogas y aumenta los detenidos gigantes con respecto al narcotráfico? Porque hay una actitud permisible del gobierno en el aumento de los focales, y hay también una cierta relación que no es coherente, cuando se habla de una impostura también que hubo, que se dijo que este era un gobierno indígena, y resulta que ahora han dicho que es un gobierno sindical. Y que a la excepción y al desaliento de mucha gente de sectores sociales, como los campesinos, gente del occidente, hermanos nuestros indígenas, que han tenido una desilusión de los que pudo haber y soñaban ellos con un verdadero cambio. Y como lo dije una vez, en este mismo periódico, en vez de ser los primeros del cambio verdadero, han preferido ser los últimos de un sistema anacrónico, que también hizo mal al país. Si una cosa debemos ser juntos, es reconocer que no estamos de acuerdo con las políticas de este gobierno, pero tampoco no podemos volver al pasado, porque eso también sería tremendamente negativo. Diego Morales sigue con buena imagen que fuera el país, incluso cuenta con el apoyo de los países vecinos. ¿Por qué cree que se da ese fenómeno, esa situación? Porque hay poca información, ¿no? Es verdad, porque el gobierno tiene también una capacidad mediática importante. Y porque, al fin y al cabo, fue simbólico, emblemático, y una multinacional de ONG en el mundo que quedó frustrada en la década del 60 por un proyecto comunista que cae, que se cae el muro de Berlín, y que de repente jóvenes idealistas en ese momento, con buenos propósitos, se quedan, digamos, sin esa bandera. Y por extrañas coincidencias de la vida, hoy somos representantes de organismos internacionales, hay mucha complicidad en eso. Y es fácil hacer política o tratar de acallar su conciencia haciendo un experimento, pues, allá donde ellos no lo sienten. Porque es muy bonito vivir con los oropeles de la riqueza y vivir en ciudades de primer mundo y tener todas las comodidades y los privilegios y a ver qué experimentos podemos hacer en este país. Así no se construye. Y son esas cosas las que, lógicamente, dieron un respaldo muy grande y que, pero que yo creo que hoy también en el mundo empieza a verse de que en este gobierno y en este proyecto masista hay muy poco de democracia, ¿no? Dijeron que venían para quedarse, ¿no? Y hablaban de un proceso de 50 años, ¿no? De 500 años, bueno, peor, digamos, ¿no? Y hablaban de, y bueno, no hablaban, lo han demostrado en los hechos que han concentrado todo el poder. Y que, además de eso, además de eso, no es cierto ese eslogan de gobernar obedeciendo al pueblo. Acabamos de ver las últimas elecciones judiciales donde, por primera vez, el gobierno ha perdido, ha perdido unas elecciones en todo el país. Y resulta ser de que el presidente del Tribunal Constitucional va a tener alrededor de 25 mil votos, de 5 millones de votos. Y resulta ser que hay magistrados con el 1%. Eso es el pueblo, eso es el voto, que no es obedecido, y esa es la imposición. Pero bueno, no hay que temer tampoco, porque también se están dando cuenta lo que aquí, el desaliento de mucha gente que creyó en este proyecto masista, también está desalentada y que, además de eso, si algo tenemos que ser claro y enfático, es que, ¿de qué le sirve todo el poder? ¿De qué le sirve a la concentración de todos los poderes? Y tener también todavía organismos o órganos represores, o usar más bien a la policía y a nuestro ejército para convertirlo en represores del pueblo, no le sirve de nada. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Han perdido toda la legitimidad. Y la legalidad la están acomodando de manera mañosa, de manera disfrazada, como se disfrazaron de autonomía, para poder tener una reelección. Y obviamente, nosotros siempre lo dijimos, acuérdense de la batalla de Ibuiru, cuando retomamos ese aeropuerto, dijimos de que el totalitarismo o el centralismo sea de derecha o de izquierda, porque no se olvide de algo. Yo empecé luchando contra el neoliberalismo cuando fui presidente del comité de Presidente de Santa Cruz. Pero al fin y al cabo los extremos se juntan, ¿no es verdad? Y resulta de que, si algo debemos ser cierto, o debemos tener la certeza, es que ningún gobierno concentrador, ningún gobierno que no respeta la independencia de poderes, ningún gobierno que cree que va a tener una continuidad permanente, ningún gobierno que no cree que debe haber una oposición, va a continuar en el siglo XXI con proyectos anacrónicos. Están cayendo, ¿no? Ya lo hemos visto. Están cayendo los amigos del presidente Chávez, ¿no? De Gaddafi, lo Gaddafi, ya ha visto usted. El 2011 ha sido emblemático. Están cayendo los últimos dictadores del Medio Oriente. Esa política ya no más no se puede en el siglo XXI seguir con estos anacronismos. Y eso es lo que nos debe hacer reflexionar a todos. Y yo apelo a personas que por ahí, en su buena fe también estuvieron creyendo de que se debía hacer algo importante para el pueblo y que deberían, pues, asesorar, aconsejar y buscar la forma de que este mismo proceso pueda encausarse en lo que la mayoría de los bolívanos hoy quieren y creen.